Vamos con otra Carmen, que es Carmen Muñoz. Carmen Muñoz está fuera del programa al extremo. Sí, señores, en las últimas horas, esto se ha confirmado. Carmen Muñoz ya no es una de las conductoras titulares de este programa. Honestamente, me parece que están perdiendo su mejor conductora. Honestamente, creo que Carmen Muñoz es una de las mejores conductoras de TV Azteca. Muy versátil, muy educada, con mucha cultura también. Sí. Es culta, es preparada, es, es tan, Carmen Muñoz, de veras, ¿eh? Mis respetos, mis respetos. Sí. Pero aquí les vamos a confirmar, miren, vamos a ver esto, este es el, este es el anuncio de redes sociales al extremo, donde ustedes pueden ver en este momento, ya la quitaron. Ahí está Lynn, Lynn Hernández, que acaba de regresar, está Ned Kuburu, está el chico, y están estas dos chicas que, perdón, no sé sus nombres, pero están las cuatro conductoras y el conductor, y está allá afuera. Ya no existe para ellos, Carmen Muñoz, es el anuncio. Se les perdió la cadena. Y luego está esta parte también, que es el Instagram de al extremo, al extremo TV, es la cuenta oficial de Instagram y dice el show más impactante conducido por Annette Oficial, Uriel Estrada, Gaby Grasus, ah, ok, es otra de las chicas, Gabriela, Gabriela Ávila, es otra de las chicas, y Alina Hernández, ahí están los nombres de las que me faltaban, y ya borraron a Carmen, Carmen ya también, ya no, ya no existe en la cuenta de Instagram de del programa al extremo, ya no está, ya se fue, llevaba días que no estaba en el programa, había muchos rumores de salud y todo, pero mira, aquí hay algo, o sea, la están borrando, según me han contado, de los promos navideños. De Azteca, ¿no? Ok, no va en los promos navideños, quiere decir que ya no está en TV Azteca, no solo no está en Al Extremo, no está en TV Azteca. ¿Cuál es la razón? Hay tantos rumores y ella no ha salido a aclarar. Hay rumores desde que en su familia hay personas graves de salud, de que tiene problemas con el marido, porque tú te acuerdas, y yo ahorita busqué la nota, en mayo del 2020, se dijo que vivía violencia intrafamiliar, en TV Notas. Sí. TV Notas lo publicó infidelidades, y pues maltrato emocional. Eso es lo que se dijo en su momento, que su marido es un actor, Juan Ángel Esparza, de Televisa. Entonces, eso es lo que se decía en ese momento, por eso es parte de las preguntas que se están haciendo. Ahora, hay muchas preguntas, ella no responde, ella no da la cara, las preguntas van a continuar, y se van a volver más tremendas, y las versiones se van a distorsionar. Mientras la persona no salga y aclare, esto se vuelve una locura. Entonces, Carmen Muñoz ya no está en TV Azteca, porque la están borrando de los promocionales institucionales de la compañía, ya no está en el programa que conducía, y no se sabe por qué. Esa es la gran pregunta que está aquí, la gran interrogante. Habiendo ay, ya sé, ¿por qué no la hora allí? Se puede ir a Televisa, dice el bueno, quién sabe. Bueno, porque lo dijiste, lo pensaste. ¿Por qué no la cuburo? ¿Por qué Carmen? Se va a salir el sol, dice el no nos hagan eso.